¿Cómo andas de vitalidad? ¿Practicas el buen humor? ¿Pones tus energías en lo que depende realmente de ti? ¿Cuánto dedicas a descubrir lo que más te motiva? ¿Disfrutas de las relaciones con los demás? ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente? Entra en turecetadevitalidad.es y descubre tu índice de vitalidad.